Y desde Honduras para el mundo, Jesús Alvarado, así ahora vamos al Señor. Hermano tengamos cuidado, en el tiempo que estamos viviendo, profecías se están cumpliendo, que mi Cristo advirtió. Hoy vemos los falsos profetas, y doctrinas de demonios, y aún a sus escogidos, ellos andan confundiendo. Todo esto está pasando, porque la iglesia del Señor, ha perdido un requisito, que se llama la oración, todo esto está pasando, porque la iglesia del Señor, ha perdido un requisito, que se llama la oración, por la falta de oración. La iglesia no tiene visión, por la falta de oración, ya no hay discernimiento, por la falta de oración. Y Cristo dijo, en los últimos días, vendrán muchos en mi nombre, y engañarán a muchos, aún, mis escogidos. Hoy vemos el altar de Dios, profanado por demonios, y aún a sus escogidos, ellos andan confundiendo. Todo esto está pasando, porque la iglesia del Señor, ha perdido un requisito, que se llama la oración, todo esto está pasando, porque la iglesia del Señor, ha perdido un requisito, que se llama la oración, por la falta de oración. La iglesia no tiene visión, por la falta de oración, ya no hay discernimiento, por la falta de oración. La iglesia no tiene visión, por la falta de oración, ya no hay discernimiento. La iglesia no tiene visión, por la falta de oración. La iglesia no tiene visión, por la falta de oración, Gracias.